Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a casa. En el día de hoy, mermeladas de naranja y zanahoria. Vas a ver que esta mermelada no te falla nunca y nada más que tres ingredientes. Naranja, zanahorias y por supuesto azúcar. Azúcar pero también si lo querés hacer light, lo podés usar con edulcorante o mismo con stevia también. Lo que vamos a hacer es, estas zanahorias las saco para rallar y las naranjas le voy a sacar la casca y la voy a cortar en cubos. Esto lo voy a hacer rápido como para que veas que no hacerte perder tiempo en ver cómo pelamos la naranja y rallamos la zanahoria. Entonces, esas naranjas tenemos en cubos y las zanahorias ralladas. Y lo que hacemos, ¿qué es? Las naranjas vamos a cocinarlas y las zanahorias también todo al mismo tiempo. Esta receta vas a ver que hay muchas formas de hacerla, esta mermelada de zanahoria y naranjas. Nosotros usamos esta forma, pero hay gente que, o estas otras recetas que también están muy buenas, vas a ver que hay gente que usa nada más que jugo de naranjas con las zanahorias. Hay gente que las zanahorias las corta en cubos en vez de ralladas. Eso como vos quieras. Hay muchas formas de hacerlo y siempre se llega al mismo objetivo que es, bueno, hacer una mermelada que te guste a vos. Entonces, las vas customizando a como te guste. Entonces, en el día de hoy, lo que hacemos, ¿qué es? Cocinamos los cubos de naranja con zanahoria aproximadamente una hora, una hora y media, depende de la cantidad que tengas, por supuesto. Y a mitad de cocción le agregamos el azúcar para que no se caramelice. Incluso vas a ver otras recetas que también están muy buenas, que hacen exactamente esto que estamos haciendo nosotros, pero le ponen azúcar de movida y no la cocinan. La dejan como reposando, si querés, como macerando toda la noche y las cocinan al otro día. Otra forma de hacerla y también que te va a quedar muy bien, por supuesto, ¿no? Pero bueno, vamos cocinando y vas a ver que las naranjas, por supuesto, y las zanahorias sueltan sus jugos y no hace falta que le agregues agua ni ningún otro líquido. Si vos ves que las naranjas que usas no son para jugos y están un poco secas y querés ayudate con un poquito de agua. Entonces, cuando vamos promediando la cocción, le agregamos el azúcar y seguimos cocinando. Es muy fácil de hacer y aparte no falla nunca. Acordate que la naranja, por supuesto, que tiene sus características, pero tiene la cuestión de azúcar y la zanahoria de por sí es dulce. Aproximadamente una hora de cocción llegamos a esta textura. Y hay gente que lo que hace es esto, jugo de naranja con zanahoria rallada y después no la procesa. Directamente la sirven de esta forma. Nosotros como le pusimos, en este caso, los cubos de naranja, lo que vamos a hacer, ¿qué es? Lo voy a pasar a un bol, lo voy a dejar entibiar y vamos a procesarlo o darle con el mixer o con procesador o con licuador o con lo que vos quieras. Y ahí vemos el punto cómo queda. Si te queda muy líquido, lo cocinamos un poco más. ¿Para qué? Para evaporar el líquido, para evaporar el agua. Y entonces de esa forma lo espesamos. Nos ayudamos con la cocción y con el azúcar que le agregamos para que espese. Acordate que siempre en caliente esto corre más. Por supuesto queda como más líquido en caliente. Lo tenés que probar como es frío. Y como haces, agarras un plato, un plato cualquiera, que esté frío. Con una cucharita colocas un poquito en el plato y ahí te das cuenta de la textura porque se te va a enfriar. Pero bueno, vamos a darle con el mixer y como para mi gusto queda un toque líquido, vamos a cocinarla un poquito más. Como para buscar el punto que nos gusta a nosotros. Y si haces esta misma receta, usamos la misma cacerola que cocinamos pero sin lavarla. Aprovechando que te quede ese fondo de cacerola o ese fondo de olla, por supuesto. Acá lo que vamos a hacer es una reducción. Vamos a reducir para buscar el punto. Pero la mermelada prácticamente ya la tenés hecha. Por supuesto siempre que haces estas recetas, las naranjas, las probas antes, a ver si están más o menos dulces. De acuerdo a eso le regulás la cantidad de azúcar. Por supuesto que no tenga semillas. Vas a ver algunas recetas que le agregan un toque de limón, por ejemplo el jugo de un limón, otros no, como vos quieras. Y vamos buscando el punto, yo te digo el punto, la densidad, la textura, esto es a lo que me refiero. Y entonces una vez que lo tengamos al punto que a nosotros nos gusta, listo, sacamos la mermelada de naranja y zanahoria. Si te gusta la mermelada de naranja, esta te va a encantar. Ahora, aparte queda bien, no hace falta poner tanta azúcar si vos querés, pero acordate de las proporciones es aproximadamente un kilo de preparación entre 750 gramos o mejor dicho entre tres cuartos kilos y un kilo de azúcar. O sea le ponés la misma cantidad de azúcar que la preparación o menos. Entonces colocamos en frascos, de a poquito, colocamos en frascos y los frascos los tapamos. Y lo damos vuelta, lo ponemos boca abajo hasta que se enfríe. Y luego lo guardás y esto te va a durar muchísimo tiempo. Mejor dicho, te va a durar poco tiempo porque te va a encantar, te va a gustar. Entonces por eso te va a durar poco tiempo. Pero si la querés almacenar o hacer gran cantidad, no hay ningún problema, hacelas que de esta forma se te van a conservar mejor. Entonces siempre frascos limpios, esterilizados sería lo ideal. Y le colocas la tapa, nunca lo llenes hasta el borde, siempre un centímetro menos. Dejales espacio de aire para que después cuando le coloques la tapa y los dejes boca abajo hasta que se enfríe. Y de esa forma te va a durar mucho más tiempo. Inclusive cuando abras la tapa te va a hacer ese famoso flop, como cuando abrís una mermelada o una botellita de estas aguas, este tipo Gatorade o Powerade. Entonces, cabeza abajo del frasco hasta que se enfríe y luego ya directamente la podés usar o la guardamos. No hay ningún problema. Espero que te haya gustado la receta. Es muy muy fácil, va a ser que no falla nunca esta receta. Y te va a encantar. Y por otro lado, esta es una mermelada que no conseguís fácil si la vas a comprar. Si vas a encontrar mermeladas de duraznos, mermeladas de ciruelas, de naranjas, por supuesto, en todos lados. Pero mermelada de naranja y zanahoria es muy difícil. Así que si la haces vos, va a ser un golazo, diríamos en nuestro barrio. Bueno, te mando un abrazo grande. Disfruta esta receta. Cualquier cosa, escríbeme abajo y que tengas muy, pero muy buena vida.